En la pista, lote número 47, son 8 hembras de levante, de la cría, un solo hierro, el peso total es de 1.280 kilos, ese promedio para cada uno es de 160 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 8 mil pesos por kilo, pesados a las 7 y 4 de la mañana, lote número 47, uno de ellos presenta herida por topizada.